Bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Bill Chen y en este vídeo voy a nombrar las principales diferencias que hay entre Age of Empires 2 y Age of Empires 4. Estamos jugando con ingleses, empezamos con una oveja y bueno, una gran diferencia es cómo se consiguen las ovejas en Age of Empires 4. Como veis, una vez que un explorador ha descubierto una oveja, esta oveja le sigue hasta el fin del mundo prácticamente y si quieres mandar la oveja al centro urbano va a una velocidad muy muy lenta, vale, realmente habría que recogerla, soltarla en el centro urbano, porque es que habéis visto que se ha vuelto neutral por un segundo, hay que volver aquí, soltarla en el centro urbano cuando ya está cerca y ya se quedaría ahí disponible para el resto de aldeanos. Ocurre igual con todas las ovejas, lo suyo es reunir a un buen grupito y cuando tienes tres o cuatro ya volver al centro urbano y dejarlas allí. He puesto los recursos altos para poder enseñaros todas las diferencias con mayor velocidad y bueno, otra gran diferencia respecto Age of Empires 2 es que para subir de edad lo que se hace es construir un edificio. Pasar a la segunda edad cuesta 400 de comida y 200 de oro y nos darían a elegir entre dos edificios a construir. No vamos a centrarnos en eso, vamos a construir uno cualquiera ahora mismo. ¿Y qué implica esto? Que podemos seguir construyendo aldeanos en el centro urbano a pesar de estar subiendo de edad. Ahora acabamos de subir a segunda edad. En el centro urbano se desbloquea una tecnología que es textiles, viene a ser como telar, aumenta la salud de tus aldeanos aunque es algo cara. En el campamento de la madera tenemos un par de tecnologías interesantes. En primer lugar, sirvicultura duplica la velocidad a la que los aldeanos cortan árboles. Realmente si os dais cuenta, un aldeano hasta que tira el árbol y puede recoger recursos del árbol caído pasa bastante tiempo, así que es una tecnología bastante efectiva y la siguiente mejora un 15% la velocidad de recolección de madera. En el campamento minero también mejora un 15% la recolección de oro y piedra y el molino sí que presenta varias novedades. En primer lugar tenemos la tecnología que aumenta un 15% la recolección de comida pero también tenemos la carretilla. La carretilla a partir de ahora no se investiga en el centro urbano sino en el molino y aparte tenemos un par de tecnologías nuevas interesantes. Una tecnología de caza que hace que los aldeanos recojan alimento más rápido de la caza, por ejemplo si construimos un molino aquí y cazamos ciervos es súper útil. Pero la siguiente es muy novedosa y es que permite al scout cazar a los ciervos y traerlos al centro urbano o al molino. Es bastante curiosa, os la voy a enseñar. Mientras tanto os voy a enseñar los edificios militares. Seguimos disponiendo de los tres edificios tradicionales, cuartel, galería de tiro con arco y establo sobre las unidades. Ya tengo un vídeo, os lo publicaré muy pronto, unidades y contra unidades en Age of Empires 4 y explicaremos los cambios que hay en él. Y bueno, aquí podéis ver lo que os decía que es bastante novedoso en Age of Empires 4. Si investigas esa tecnología del molino, el explorador puede cazar un ciervo y llevarlo a donde quiera. ¿Veis? Lo hemos soltado ahí. No es una tecnología que vayamos a usar siempre pero a veces puede venir bien. Otra de novedades de Age of Empires 4 es que para subir de edad no hace falta construir edificios como en Age of Empires 2. Pero bueno, voy a construir la herrería y el mercado para que lo veáis. La herrería sigue costando lo mismo pero el mercado es mucho más barato. Cuesta tan solo 100 de madera. En el mercado lo único que se puede hacer es comprar y vender recursos y establecer rutas comerciales con estos burros que vienen a ser el equivalente a las carretas en Age of Empires 2. En la herrería tenemos las diversas mejoras de ataque y de defensa. Por un lado, para unidades cuerpo a cuerpo, por otro lado para unidades a distancia y hay un par de novedades muy importantes. En edad feudal disponemos de ingeniería de asedio, que si se investiga, permite a nuestra infantería y arqueros crear arietes. Ellos mismos lo construyen, son caros, cuestan 300 de madera pero lo pueden crear en cualquier lugar sin necesidad de un taller de maquinaria de asedio. Otra de las novedades es que ya desde la edad feudal se pueden construir nuevos centros urbanos. Lo que ocurre es que son bastante caros, cuestan 400 de madera y 300 de piedra y salvo mapas muy concretos no van a ser viables. Por cierto, empezamos con 0 de piedra, la partida a diferencia de Age of Empires 2, donde empezabas con 200 de piedra. También es muy importante el cambio que hay a las torres de vigilancia. Estas torres cuestan solo 100 de madera, lo cual significa que van a ser mucho más viables que las torres en Age of Empires 2, porque aunque siguen costando bastantes recursos, no cuestan piedra. Además las torres se pueden mejorar de diversas maneras, tanto en esta edad como más adelante. Otro cambio muy importante es el sistema de muros. En la segunda edad ya disponemos de muros de piedra. Lo que ocurre es que las empalizadas, como os podéis dar cuenta, no pueden rozar ningún edificio. Hay que construirlas, digamos, que por fuera. Tampoco como veis aquí pueden cruzar ningún tipo de recurso. Son más difíciles de construir, pero en algunos mapas merecen la pena. Los muros de piedra están disponibles desde la segunda edad, pero son terriblemente caros. Realmente hasta más avanzada la partida no vamos a poder construirlos o bien van a ser útiles solo en ciertos mapas como Selva Negra, donde solo hay que tapar un par de pasillos. Voy a construirlos para que veáis cómo son. Si quieres ayudarme a que pueda crear más contenido, puedes hacerlo a través de la función Miembros del Canal, a través de Patreon o suscribiéndote en Twitch. Mientras se construyen los muros vamos a pasar a Tercerada, que cuesta 1200 de comida y 600 de oro. A los muros se le pueden construir puertas y torres defensivas. Os lo voy a enseñar, pero de nuevo estos muros son muy muy circunstanciales, tan solo se utilizan en mapas muy cerrados. Bueno, como veis, una vez que ya tienen puerta podemos subirnos encima de los muros. Parece que hay una especie de ascensor medieval que los teletransporta encima de los muros y las unidades que estén encima de los muros, que normalmente serán los arqueros, hacen más daño y reciben menos daño. Pero si no hay puerta no pueden ni bajar ni subir los mismos. Bueno, estos son torres defensivas que se le podrían equipar y atacarían al enemigo si se aproximase. Seguro que me dejo algún detallito. Si veis que se me ha olvidado mencionar algo, podéis escribirlo en los comentarios sin ningún problema. Mientras subimos a Tercerada, debería mencionar otro de los cambios importantes del juego, que es cómo se ganan las partidas. Tengo un vídeo en el que explico esto a fondo, pero básicamente son tres maneras. Una, con la construcción de maravilla en una cuarta edad y mantener esa maravilla durante diez minutos. Dos, capturando estos lugares sagrados. En este mapa hay tres lugares sagrados. Si consigues capturar los tres lugares sagrados y mantenerlos durante diez minutos ganas la partida. Para capturar un lugar sagrado hace falta que un monje entre en uno de ellos. O la tercera, la que va a decidir el 90% de las partidas es la destrucción de los edificios distintivos. ¿Qué son los edificios distintivos? Pues son tu primer centro urbano y los edificios que has creado a la hora de subir de edad. Es decir, este edificio, la sala de consejo y este otro, la torre blanca. Pues si el enemigo nos destruyese estos tres edificios, perderíamos la partida. De igual manera, si nosotros destruyésemos los edificios distintivos del rival, ganaríamos la partida. Ese es otro cambio importante respecto a Age of Empires 2. Por un lado esto es bueno porque ya no va a haber el caso de gente que escondía a los aldeanos solo para fastidiar, pero por otro lado tienes que estar muy pendiente de tu base inicial porque si te despistas un momento, tienes el ejército lejísimos y te hace un ataque sorpresa al enemigo y te derriba estos edificios de manera muy rápida, puedes perder la partida. En fin, en tercera edad que sepáis que podemos mejorar las unidades de feudal, pero aparte aparecen unidades nuevas. Todo está cubierto en el vídeo de unidades y contraunidades. En tercera edad podemos construir el taller de maquinaria de asedio. No hace falta construir la herrería antes como si ocurría en Age of Empires 2. Por cierto, en Age of Empires 4 no hay jabalíes o mejor dicho no hay jabalíes tal y como conocíamos. No tenemos que estar pendiente de cazar jabalíes. De vez en cuando nos podemos encontrar un jabalí en el mapa, pero no hay forma humana de traer ese jabalí a nuestra base, ni con un aldeano, ni con el scout, ni nada. Lo que tendríamos que hacer si aquí hubiese un jabalí, por ejemplo, en vez de estos ciervos, sería traer a los aldeanos aquí y construir un molino. Los jabalíes dan 2000 de comida, es como si fueran 8 ovejas, así que depende de las circunstancias, merece la pena o no hacer eso. Los ciervos dan 350 de alimento. Otra novedad es que de vez en cuando en algunos mapas, por ejemplo aquí, veis que hay mercados neutrales. Pues podríamos establecer una ruta comercial con este mercado neutral y beneficiarnos del mismo, obteniendo oro. Lo que pasa que es súper peligroso porque está muy alejado de nuestra base. Pero existen, lo dicho, tanto mercados neutrales como en mapas de agua, puertos neutrales. Pero ojo, no están en todos los mapas, solo en algunos. En la tercera edad ya podemos crear escorpiones, catapultas y lanzapiedras, aunque funcionan muy diferente a como funcionan en Age of Empires 2. De nuevo, en el vídeo de unidades y contraunidades, lo podréis ver. En la herrería, en tercera edad, se desbloquea esta tecnología Academia Militar que hace que la producción de unidades en los edificios militares sea un 25% más rápida. Ya hemos comenzado la ruta de comercio con esta caravana. Y bueno, en tercera edad se puede construir ya un monasterio. Podemos sacar monjes. Los monjes cambian muchísimo respecto a Age of Empires 2. Por un lado, en el monasterio sí que están algunas de las tecnologías tradicionales. Los monjes pueden seguir curando como esta, que mejora la velocidad de curación de los monjes o aumenta su salud. O incluso esta, que hace que las reliquias que recojamos nos den también comida, madera y piedra. Espero que sepáis que los monjes van a poder curar nuestras unidades, pero no van a convertir a las unidades enemigas como ocurre en Age of Empires 2. Despedíos del famoso Wololo. Y sí que pueden convertir a las unidades enemigas, pero de una forma muy concreta. Os la voy a enseñar. Por cierto, se me había quedado en el tintero. Mientras el monje va por la reliquia, os explico el tema de las granjas. Las granjas cuestan madera, lógicamente, como en Age of Empires 2. Pero una vez que las creas, no tienes que replantarlas. Van a producir comida hasta el infinito y más allá. Lo cual, a mi parecer, es muy buena idea. Bueno, ya ha recogido el monje la reliquia y una vez que el monje tiene una reliquia en su mano, si se aproximan enemigos, sí puede activar esto, la conversión. Va a hacer ahí una especie de Wololo, que va a tardar 2, 3, 4 segundos. Y cuando acabe esta ceremonia, las unidades enemigas que estuviesen en ese radio de acción, quedarán convertidas a nuestro equipo. Entonces las conversiones van a ser una cosa mucho más puntuales, pero al mismo tiempo mucho más potentes. Una vez que han hecho una conversión, no pueden volver a hacerla hasta dentro de dos minutos. Así que mucho cuidado cuando la usas. Bueno, mientras os explico el castillo, vamos a pasar a cuarta edad, que cuesta 2.400 de comida y 1.200 de oro. Muy, muy caro en comparación a Age of Empires 2. Bueno, el castillo cuesta más caro, cuesta 800 de piedra. Puede almacenar a 15 personas y una de las grandes novedades del castillo, es que no puede crear unidades. Bueno, aquí veis que sí se pueden crear, pero esto es porque es un castillo inglés y es una de las bonificaciones especiales de esta civilización. Pero como norma general, los castillos no pueden crear unidades. Tampoco se investiga tecnología en los castillos más allá de mejorar el mismo construyéndole un escorpión, un cañón o dándole la capacidad de arrojar aceite hirviendo a las unidades que están debajo suya. Y bien, hemos avanzado a la cuarta edad y aquí va a haber novedades importantes. En primer lugar, desbloqueamos la pólvora. La pólvora se desbloquea de manera automática al alcanzar la cuarta edad. No es necesario investigar química. Vale, si clicamos aquí vemos que ya tenemos el artillero manual, que sólo voy a decir que es una unidad poderosísima en Age of Empires 4. O aquí, en el taller de maquinaria se dio, aparece la bombarda. Ahora podemos ponerle un cañón al castillo, incluso ponerle un cañón a la torre, aunque no son baratos. Podemos construir la maravilla y podemos construir la universidad. La universidad es un edificio obligatorio siempre que alcances cuarta edad porque da grandes beneficios a tus unidades. Aquí veis que estamos terminando de construirla y nos permite mejorar la infantería cuerpo a cuerpo, los arqueros, la caballería, ciertas unidades de asedio. Tenemos química que lo que hace es mejorar las unidades de pólvora o mejorar la resistencia de los edificios. Vale, es un edificio muy interesante y siempre vamos a querer construir al llegar a cuarta edad. Las reliquias, por supuesto, si las llevamos al monasterio nos van a generar oro como en Age of Empires 2. Y bueno, no se me ocurre nada más que comentaros. Por supuesto, el tema de las unidades da para mucho, pero ya tengo en el canal un vídeo explicando todas ellas. Así que nada, este es un resumen entre los grandes cambios en Age of Empires 4 respecto a Age of Empires 2. Por cierto, no lo he puesto, pero se pueden poner puertas en las empalizadas, no os preocupéis. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Si se me ha olvidado algo, que seguro que se me ha olvidado algo, ponedlo en los comentarios y nada más. Si queréis más contenido de este tipo, no dudéis en visitar el resto de vídeos de mi canal y yo, como siempre, me despido con un larga vida, Leish. Posdata, el agua también cambia muchísimo en Age of Empires 4, pero ya le dedicaré un vídeo en exclusiva a eso en el canal.